bueno estamos aquí en directo gente os traigo el pedazo de jugadón del siglo la mejor jugada que me he hecho jamás en el apex legends así que nada gente espero que os guste este vídeo y dejen un pedazo de sub o un like ni siquiera comprobado si hay moscú o no bueno por lo menos me han dado una r29 y esa feca y tú saludando de chill voy a bajar esto tiro esto saludando de chillin mira tengo uno y me voy a dar sin moscú o no tengo que dejar de disparar de lejos me está disparando recargando me he derribado hermanos, estoy tratando ya toma, una camisa sabía que iba a subir, era obvio me ha dejado reventado era obvio que iba a subir porque me ha dejado reventadísimo o sea, los tirones que hago son tan fuertes que se me sale el bangi, tío el cable del bangi o sea, hago unos tirones tan fuertes que el cable del bangi se sale, tío vale, hago esto por aquí esto por acá eso es mentira, eso está bugueado tenemos 868 subs el compañero lo ha hecho bien porque se ha esperado, no ha entrado solo falta uno que estará aquí arriba no ha entrado solo nuestros enemigos han perdido aquí hay un cerrojo para escuchar recargando follows tenemos 72.787 voy a ir con este combo aunque no sea el mes 1 ah, que va, que va yo voy a tener R400 R400 nada, nada, nada olvida lo que he dicho no me digas que no mami ojo con Sad Boy, con ese pedazo de Prime bienvenido a la familia sabréis un montón de ese pedazo de sub grande Sad Boy venga, Maconi subcuidete hasta el año que viene hasta julio del 2021 tirón de huevo bueno, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas obviate, obviate vayas a casa de un Street Sniper con Cheto y te tiene aquí una de donde por culo no lo hagas, no lo hagas vayas a casa de un Street Sniper con Hax como ya me acuerdo de 2 de 1 me ando, me ando ojo con Kotra, con ese pedazo de Prime bienvenido a la familia a ver si hay un montón de ese pedazo de sub los modos tienen suelto, claro que sí Marcus, les pago mil euros a cada uno al mes o sea, a mi partner se los pago a ellos con lo que yo cobro de Twitch les pago yo a mis madradoras no te sé broma, eh no es broma las madradoras lo hacen porque les nace quieren ayudarme no cobran además, creo que ningún modero cobran en todo Twitch entero stream sniper que trabajo, Luquisita a Sinasi le tengo mil euros exactamente por cierto, Sinasi ha enviado ya la información al tío ese al que nos va a pagar el torneo de J.G.Warsson tenés que enviar la información de autónomo bueno, bueno un lío la certificación de la cuenta bancaria bueno, 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 bueno un poco más y me tengo que afiliar al Real Madrid a 10 minutos lo tenía ya oh my god Sinasi ahora es bien rápido, eh pero me vas a estar rápido en todo, eh japa, guiño, guiño el bicho ganamos 750 euros cada uno aunque perdimos 500 euros en un minuto porque en el último minuto Sok y Winhaven hicieron un partido un jugador más bien y nos adelantaron o sea que en un minuto perdimos 500 euros cada uno 1000 euros perdimos en total en un minuto pues hemos ganado 1250 euros cada uno en un minuto ¿Y si así lo acaba? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Fue un buen torneo, eh. Lo hicimos bastante bien. ¡Es hora de pelear! ¡Atacando a mi casa! ¡Lo estoy reparando! ¡Doble estabilizador de oro! ¡Let's go! ¡Let's go! Hombre, si tuviera una por dos sería parda, eh. La carabina con un punto rojo no es muy buena, acá digamos. Mucho mejor con la por dos. Izquierda. Derecha, digo. Un tío solo. ¡Derecha! Hago la de... Platini. ¡Ojo! Ha hecho una trampa el tío. Ha puesto de ambos a todos. En medio. Una... Una piña. Acaremos. Recargando. 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 Me eliminamos a todo el pedazo. Recargando mis escudos. Para, corta el res y te revivo, máquina. Colta el residuo y te revivo. ¿Qué significa tailed? Tailed. Tailed. Nine tailed. Nine tailed. Nine tailed. Nine tailed. Recargando los alrededores. ¡Lanzando pack de supervivencia raro! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡B Rochester! Calvires de esos colores. Odi, intención. Lancio... Plecadito. Desurgит. Enemigo derribado. Aquí hay un blanco. Entendido. Contradio. Y... Eh... San 65 ... entado... ... whipped or After 1 ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Vaya craverasito me han pegado! ¡Vaya craverasito me han pegadillo! ¡Me ha puesto de morado el sniper, eh! El third party pero sin empusear, eh. ¡Por pesado, tío! ¡Le va a dar el sniper! ¿Y cómo puedo ir sin ampliado? ¡En la caravillena! Yo flipo, eh. ¡Un minuto! ¡El anillo está bastante cerca! ¡Tengo la bandera de nuestro canal! ¡El anillo no lo he visto! ¡Le puso a recargar mis escudos! Están farmeando daño Básicamente esta gente lo que hace es farmear daño Quieren sacarse la insignia Se nota de lejos En cuanto las pulseras están muertos Esa gente las pulseras están muertos En un segundo Porque no tienen armas para hacer contra Yo tengo carabina y R99 Pero ellos van con snipers Entonces en cuanto las me han puesto en hardcore Mira el recibo Se cagan Si si seguid disparando Seguid disparando Seguid disparando Ya os pillare luego Ya os pillare Tranquilo Ahora mismo estáis ganando la guerra Pero Luego pará Cuando pillo de cerca Cuando vea ahí Uno scout Otro edificio de carga No Scout Tip de take Y Sentinels Lleva los tíos a estos Cuando le metan la ulti Y les puse que van a flipar ¿Sabes? Van a flipar Y queda una copia Está escondida Está aquí dentro A ver si se puede Ayuda ¡Ayuda! ¡Let's go! ¡Y encima se ha curado! ¡Y encima se ha curado! ¡Y encima se ha curado! Con la... con la mochila de uno, tú ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Gracias!